Saludos desde el mercado mariscos, mi raza, muy buenos días No estamos en el mercado exótico de Asia, pero aquí hay una gran variedad que nos trabaja California Las caibitas, y aquí tenemos ¿Cómo se llama esta hermosura? California King Crack, eso es todo Pero este está viendo el fondo, ¿no? Este es de un kilómetro de profundidad Un kilómetro de profundidad, orale Vamos a tener que, esa que me montaste hace rato ¿Qué está, niña? Saludos, rubí, como la de la quinceanera Fíjense, saca los dones ¿Vamos con la rubí? Tenemos variedad de jaivas, mis amigos Crustáceos Un rubí Esta la miras dentro del mar y piensas que es una piedra Se como flagea Se como flagea Se me antoja llevarme una de cada una y cocinarlos Para probarlas, para que vean la diferencia Y este se llama Langostino Langostino, no nomás de mar Oficinal Ese no lo conocía, ¿eh? El Langostino de Mar, ese no lo conocía, hermano Mercado Negro Local 40 Así es, Mercado Negro Local 40 Calidad Exotic Style Exotic Style Dice que no, ese es para, para, para ver lo que puedo hacer hoy Así es Mira Hijo de eso, es increíble Ya saben, mi gente Si quieren comer algo diferente Algo exótico y rico Vengan en el mercado Mariscos Local 40 Maravilloso De la baja Ahí elote Chulada, chulada Aquí hay vieja para el caldo, miren Esta está rica en caldo Gracias, mi compa Saludos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Que onda, pa? ¿Ya salvo? Salvo, pa José Ponto ya Pesca Sí Toma el Rafaón al lenguaje A ver, mira el lenguaje frito Papá Más sabroso Gran copa ceviche Esa me gusta, pa poner un anzolote y agarrar un atún A ver A ver omega 3 hola buenos días aquí anda la vuelta comprando productos hola raza mira vamos a gente bonita en el mercado de mariscos no hemos estado ocupados allá chambeando muy bien hermano eso es todo a pico y pala así es y amamos feliz día ay caramba mis amigos aquí en el sauce al hay un regocio que se llama la opa del güero hola recomendada a ver mi hermano a verle aquí tu crees que lo puedas no se vamos con el dedo si 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 la opa me encargo mi hermano mi hermano mi hermano este es el este es el Local 40 Número de teléfono Es 646-126-1612 A la orden para servirle gente Carre, gracias, va Tan 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 Pues nos animamos a llevar unas caibitas Estas exóticas Para hacer algo ahí curada Venga con mi compa Este es uno de estos ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama este niño? Este es el Este es King Craft El rojo se llama este Ok, vamos a echarle la cazuela La cazuela Miren que chile Van tritas de gato ¿Cuál más quieres? ¿Quieres el langostino? Unos más grandes Unos cuatro langostinos Y estos Unas dos Ahí tengo unas buenas agentes Esta es la de paquetas Perfecto La de todo Llevo a caiba, almeja, choros Calamar, pulpo Camarón Trozos de pescado No pura cabeza Pescado bueno Camarón A ver ¿Cómo lo cocinan aquí? ¿Cómo le recomiendas que lo cocine a la raza? Estoy hirviendo unos 20 minutos Y vamos a la raza Vamos a la raza Mira yo recomiendo que quisen cebolla, tomate, chile california, zanahoria, le avienten una barbita, una salsa del pato Conejo Exacto mi hermano Y ya que estoy hirviendo, debes tener este poder y se remasteriza Conejo 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 Papayán, 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 Saludos hasta Papayán Colombia, amiga, aquí te encontré, un paisano, un colombiano de Cartagena, es de Cartagena, adiós, Elidia, no tenía pensado cocinar jaivas, pero ahorita las voy a cocinar, a ver qué pasa, saludos piña, aquí estamos en el mercado de mariscos, se me tocó cocinar esta jaiva, y ahorita va a chidar la mosca, y feliz día, saludos del mercado de mariscos, cenamos a California, México, para el mundo, sí señor, mercado de mariscos, feliz día, y viva la baja, ¿Ahora estamos moviendo las tenecitas? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas está moviendo las tenecitas? Ahí, ahí lo estoy grabando, ahí, no, aparte, ¿la añades o qué? No me gusta, es que no sé, está bien rara, ¿Hace cuenta que, que seguramente, por ejemplo, yo, lo personal, también es la jaiva tradicional que hay aquí, Esa, 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 esa es la que se mueve, Sí, esa es, esa, pero, eh, hay unas azules, muy buenas, Esas son las zonas que le cocinó a Luis, es la de Mojarra, que compramos allá en el mercado de la viga, y, y, bueno, hoy que es el mercado negro, me, me sorprendí, me sorprendí, ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, no, con tantas variedades, caibas que hay, antollos y eso, Guau, pues aquí hay varios, ¿no? Sí, sí, de hecho. Me imagino que todos tienen su nombre diferente, pero, guau, es algo súper sorprendente, la variedad de... ¿De qué? Pues de animal, de, no, no, no animalitos, de... De, de fauna que tenemos aquí. Arriba todavía, mira. Si alguien sabe los nombres de algunas jaibas de allá de sus lugares de origen o donde se encuentre, háganoslo saber aquí en el canal, por favor. Ahí se le quitó todo lo del... Sí, todo lo del... Mira. Ahora ya se murió. ¡Ay! La daña le dije que la lavara y yo no puse la lavarla. Le digo, ya, ya la jola, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué ahí nos...? No, es que no me gusta. ¿Eh? No, es que no. Es que yo vi un valiente y dije, ¡ah, sí! Tienes que tener cuidado, mira. A ver. Cambimos todavía. No te da nada. Se les pega como... Como la parte más delgadita que tiene, ¿no? Sí, mira. Entonces se le quita. Jaibitas, mis amigos. Hoy tenemos variedad de... 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 Jaibas y... Y animalitos del mar. Crustáceos. ¿Sí son crustáceos? Sí, ¿no? Sí. ¿También? Nos vamos viendo. Nos vamos viendo. Nos vamos viendo. Ok, ok. Ah, miren aquí. Mira, jaibas esas. Me gustan fritas. Fritas. ¿Con cuál empezamos? Con esta. ¿Es la cuál? Mírala. Mírala. ¿La peluda? Sí. La... La... Mírenlo más, miren. Miren, mis amigos. Es la primera vez que yo tengo en mis manos. Este tipo de jaiba. Hoy que fui al mercado de mariscos. Me... Me sorprendí. Con la variedad que tenía mi amigo. Mis mamás deberían de probarlas, y ellos me dijo. Que no sé qué y que no sé cuá. Bueno, pues vamos a probarlas, les digo. Vamos a ver qué sal. Entonces, si la conozcan por la... Como se llame la gente que está viendo ese video. Que nos digan, pues, cómo la conocen ustedes, esa jaiba. Y todas las tenacitas y todo eso tiene carnitas, ¿no? Sí, de hecho. Se siente blandita, ¿eh? Sí, no está tan dura. Bueno, lo duro son las pinzitas, ¿no? Ajá. Pero sí, porque es que hace rato que las iba a lavar las piqué. Y sí se siente... Mírala, mírala. Mírala, mírala. Esta qué bonita está, mire. El color, está muy lindo. Mírala. Combina con sus guantes. Mírala. 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 Vamos a agarrarla de aquí. Esta está más blandita, mira. Sí. Miren lo que quieres. Es de morado o algo así. Está raro este sistema. Está muy aguado. Mis amigos. ¿Cómo la conocen ustedes, esta jaiba? Háganmelo saber, por favor. Yo creí que era un santoyo. Es muy parecido al santoyo. Sí, de hecho. Lo más que tiene diferente color. Mira la carne. Blanca, mira. Mira. Esos grandes colores. Es así. Pues estoy sorprendido de la variedad de jaibas y santoyos, o como le llamen ustedes. ¿Pueden ser jaibas o cangresitos? Yo he mirado, mirados ahí que se comen de toda la gente. No es aquí nada de la jaibas, ¿no? Háganmelo a ver. En sus lugares de origen han comido estos tipos de animalitos del mar. Miren, por ejemplo, esta. Ah, esa es la que vivo en la barca. Esta está, parece una piedra, miren. Esta parece una piedra, es increíble, mis amigos. Qué tan dura está, miren. Miren. Yo pienso, pero dicen que esta, a kilómetros de profundidad está esta jaiba. ¿Kilómetros? Kilómetros de profundidad. Oh, my God. Ok. Pero eso parece una piedra. Me imagino que así se camuflajea. Igual tienes toda la razón, miren. Miren. Yo sé que hay gente que todo esto de acá dentro... ...es una copa deliciosa como los filetinos. De un amigo que es cocinado a los filetinos. Mira la... ¡Arién carnura esta! Miren. Miren. ¿Y esto es Tomás? ¿Es una patita? Esto es una patita. Wow. Esto yo lo voy a bautizar como la de piedra. Ustedes díganme, ¿cómo la conocen, por favor? Parece un robot. Sí, sí. Esto lo sorprendiste. Quiere los... Los pedacitos de piedra muy... Digo... Los pedacitos de patitas muy grandes. Sí, de hecho, mira. Parece una... Una jaiba de piedra. Sí. Sí, este pedacito. Mis amigos. El aire me sabía hacer... ¿Qué es lo que? Voy a bautizar. Ay, no. Llorón. Mira. Ok. Diversidad de patitas. Guau, este pedazo, ¿cómo se ve? Y está aguadito. O sea, que está duro. ¿Esta ya la conocía, prima? Sí, es así. ¿Cuántos que son? ¿Esta es para ustedes? Esas son las... A ver. ¿Cómo es eso? ¿Langostinos? Los langostinos. Los langostinos, pero no es de río. Este es de mar. Dicen que son de mar. Estos langostinos son de mar, mire. Y que nomás se le quita el carapacito de arriba. Eso me dijo mi amigo. Parece langostos. Sí, yo no los vi a mirado, mire. Ustedes, pero... O sea... Ajá, te está bien raro, prima. Sí, ese sí. Es el mismo. Mírala, mírala. 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 Háganmelo saber ustedes, si saben... De dónde son, ¿no? Me dijeron que era de mar. ¿Y esta? Oh, pobrecita. Mira. ¡Wow! O sea, les da a veces. Son unos langostinos, mi nieto. Dígase la prima, qué pobrecita. Dígase que lo vieron el sartén. A ver si es que los frenos. Quiero que diga lo mismo. Mira, mira, mira. Vamos a probar las maravillas de México. Exóticas. Dicen que la vitamina está aquí. Sin esto. Vamos a mandar un saludo a Carlitos. A San Felipe. ¿La quiere, prima? ¿La quiere probarla? Dígame usted. Esto lo de mojarra. Hago la sopa, pero es lo que más... ¡Ay! La sopa. ¿Huele paprico? ¿Eh? Huele muy rico. Huele rico así. Vamos a ver, mira. Aquí lo vamos a cocinar. Esto va a ser como... Rojita. Así, poquito. Este pollito tiene paprika, ajo y... ¡Alegría y sabor! ¿No puede quitar, no? Un poco. Un poco. Es la misma patita, luego, ¿cómo es? Ya me ladré. Son tenazas, ¿no? No. Las tenazas son las únicas dos. Sofí. ¿Y son tenazas? Las demás sí son patitas. Exacto. Buenas tardes. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted? A ver, mi hermano, venga, por favor. Mire. Esa es la primera vez que yo veo estos tangostinos. Son de mar, mire. ¿Usted los ha tirado por allá por su tierra? ¿Los conoce? Sí. ¿Sí? Aquí no se da esto. Aquí no se da, mire. Son raras, ¿no? Sí, no, perséreme. Esta jaiva, mire, anaranjada. Y luego, esta parece de piedra, mire. Ay, sí. Está muy bueno, ¿no? Esa es la tradicional que tenemos nosotros aquí. Es la tradicional, la comida tradicional, ¿no? Ajá. El Salvador. Mire, qué chulada. ¿Nosotros aquí? No, pero... ¿Eso es para nosotros? Es para nosotros, si vos que le puedo invitar. Esa es para nosotros. ¿Para nosotros? No, pero... ¿Eso no los han mirado usted por allá de su tierra? No, no los han mirado, ¿no? No, señor. ¿Cómo la ve? Pero... Ahorita vamos a ver a qué saben. ¿Están tomando cepas? Sí. No, 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 no. Solo a nosotros por eso me diles. Exacto. ¿Se nos quiere conmigo le saludó alguien? A mis hijas. ¡Ajá! ¿Qué espacios están? Eh... En Santana. ¿Santana, California o? No, en Santana, en Salvador. En Salvador, Santana. ¿Cómo se llaman sus hijas? Chomarita y Chomarita y Patricia Gerondino Un saludo para ellas Un saludo para mis hijas Un amigo aquí del barrio Muy trabajador Un saludo hermano Nos vemos que le veo bien Un saludo para Para Chile, Nicaragua Para Argentina Todas las partes del mundo Claro que sí Claro que ya Esto es el ministerio de Mantequilla Y lo vamos a esperar Vamos a esperar Mira, llegó una amiga Esta señorita La conocimos en Bahía de los Ángeles Voy Cuidado con el Tito Perfecto porque es mi ángeles ¡Buenos! 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 ¿Y el otro? ¿Ole uno? ¿Hay dos dos? Sí ¡Buenos! 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 16.42.14 Queremos conseguir un food truck Y cocinar en él ¿Para qué? Para cocinar una temporada En la playa y otra temporada por nuestro México Para que la gente conozca nuestra gastronomía Y llevarnos la alegría y sabor por el mundo Queremos conseguir un food truck Sean participes de esa gran aventura Ayúdanos a conseguir un buen troque De cocina Ayúdanos a información, queremos comprar uno Bueno, ahí vamos Pero en lugar de poder ver su colorcito Como que más se lo revive, ¿no? Que llueve Sí Ayúdanos Primero a probar esta Que es la La que está de profundidad Que tiene profundidad Tiene como dicen que tiene Cuáres kilómetros, ¿no? Cuáres kilómetros Pero o sea, está blandita Esa sí Vamos a ver qué otro puede sabor Sale como lo pensaba O mucho mejor O mejor todavía Está por rica ¿Vale? ¿Vale? Ay, la caleta Esta hoja, tengo una catadora abuela Tengo una catadora abuela Ay, sí, muy buena Mire El color de la jaiba Está rica Hace mucho Ahora No comía jaiba Ahora voy a probar Esta roja Esta es la peluda, ¿no? Sí Sí, vamos a probarla Vamos a ver qué está la peluda Ahorita una latita, ¿eh? Wow, se ve más blandita que la otra A ver cómo anda de sabor Un poquito fuerte Me gustó más la de profundidad Ok Esta ya la conozco Ahora voy a probar La que parece piedrita ¿Esta es la de piedra o la otra? Ajá Es esa ¿Esta está? Sí Vamos a probarla de piedra Que parece piedrita Ya la voy a quitarlo A ver A pesar de que parece piedrita Se ve muy bueno Me encantó Qué bueno Se nota Bueno, mis amigos Pues aquí vamos a usar un festín Con esta jaiba Esas ricas y deliciosas jaibas Feliz día para todos Y saludos de la cocina de Maris Tudillo Faltó el langostino Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aquí tengo el langostino Porque no es de río Ah, es un langostino de mar Es de mar Yo sí los he probado Esta es la primera vez que voy a probar Está bueno Pero prefiero el sabor de la jaiba Ok Miren, mis amigos Jaiba de piedra Córtele mi chaval Feliz día Los queremos Ya ¡Gracias!